Puede que te digan dos amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso tomando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como loca la esperanza que algún día te despierte recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue suya y fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y te hice llorar Ese maldito día Y les dije que iba a cantar con la banda más alta en mi tierra Y aquí estamos de un día Pa' lo que se venga También es probable que te cuente en que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona Y sin quedarme callada y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y te hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Yo, yo no supe lo que tenía